Doña, ya se viene Teletón. A todos nos toca donar. Es donar a Jai Donán de ABI por las familias de Teletón. Yo ya estoy juntando y nombré a donar en Teletón. Y vos, ya juntaste también. Muchas gracias por su atención. Gordy, ¿vos sabías que hay varias formas de donar a Teletón? Claro que sí, Gordy. Hey, hey, sé a don Oscar Acosta. Se a Jata ABI a donar. Y vos también ya podés donar tu aporte hoy mismo en cualquier punto de donación. Este 1 y 2 de noviembre, ¡juntos sí podemos!